Pero 678 tiene la costumbre de poner la gente allí donde debe estar. Marita Beiras venía allí en ese buquebus donde fue la agresión contra Axel Kicillof y sus pequeños hijos, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que... Yo le quería preguntar, no era una cosa que a mí me llamó la atención de toda la situación espantosa que se vivió, en fin, todo eso. Pero comentaban en Misión 7 hace un rato dos insultos que no están en el video y que también fueron parte de la información, que eran judío de mierda y por qué no te tiran al río. Según un atestigo que viajaba en el salón de la clase turista, Axel Kicillof fue calificado como judío y zurdo de mierda, mientras que una persona instaba a tirarlo al río. Yo, la verdad, judío de mierda, no lo escuché. Sinceramente, no lo escuché en ningún momento. Me llamaría la atención porque la verdad que hay mucho integrante de la colectividad judía que veranea en Punta del Este. Claro, pero ya dijeron de ser marxistas, ¿viste? Claro. Esa es verdad, pero jamás dirían judío de mierda. Del río de la plata, diciendo judío de mierda que lo tiran al río. O sea, ahí hay una continuidad. Sí, la doctrina Kamsen. Claro, es como una cosa que si efectivamente dijeron eso, hay mucho para desentrañar, porque hay un nudo duro ahí ideológico que todavía está. Comentaban en Misión 7 hace un rato dos insultos que no están en el video y que también fueron parte de la información. ¿Qué eran? ¿Judío de mierda y por qué no te tiran al río? Yo, la verdad, judío de mierda, no lo escuché. Sinceramente, no lo escuché en ningún momento. Me llamaría la atención porque la verdad que hay mucho integrante de la colectividad judía que veranea en Punta del Este. Claro, pero ya dijeron de ser marxistas, ¿viste? Claro. Esa es verdad, pero jamás dirían judío de mierda. Hablar del río de la plata, diciendo judío de mierda que lo tiran al río. O sea, ahí hay una continuidad. Claro, es como una cosa que si efectivamente dijeron eso, hay mucho para desentrañar, porque hay un nudo duro ahí ideológico que todavía está.